Muchas mujeres piensan hoy en operarse Para su cuerpo moldearse y quedar más atractivas Se hacen los senos también la liposucción Tan solo con la intención de verse como unas divas Dígame cuando sus cotas tapan solo un poco arriba Y el blue jean les deja ver el ombligo y la barriga Solamente con pensarlo se me chorrea la saliva Así provoca pagarles la cuenta incluyendo el IVA La cuenta incluyendo el IVA Mi pecho suelta suspiros de forma consecutiva Palpita con emoción y mi alma se motiva Yo conozco a una señora llamada Cecilia Rivas Que se operó hace unos días y hoy a los hombres cautiva Parece a Pamela Anderson con esa figura altiva Me hace verla con deseo cual si yo fuera un caníbal Una cintura de avispa bastante provocativa Las que duden de operarse por favor no se cohiban Viva la lipo y las prótesis y las mujeres que vivan Yo no pienso que son plásticas mi opinión es positiva Esta canción para ellas no es descalificativa Apoyarlas es sin duda la mejor alternativa Porque mientras más se operan es que se ven más divinas Música 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 Cuantos viejitos le pagan a una pavita El quirófano y las citas para ponerla explosiva Como una bomba coqueta sensual y bella Porque piensan que así ella va a ser su dama exclusiva Pero después que le sacan de los bolsillos las chivas Llega la pava y los deja como barco a la deriva Para ellas esa táctica es mucho más que efectiva Y eso le ha pasado a muchos por no ponerse las pilas Por no ponerse las pilas Pero hay mujeres que tienen todas sus cuentas activas Pagan sus operaciones porque son muy productivas Que se opera en la nariz no es una cosa nociva O que se alicen la piel y las líneas expresivas Otras se inyectan los labios y se hacen la barbilla Hay algunas que se sacan una, dos o tres costillas Para que como sirena la figura le describan Y con el botus la frente ni se escogen ni se estira Que a tiras también morenas, trigueñas y hasta guajivas Cuando salen del quirófano cualquier muralla derriba Esto se convirtió en moda y la euforia ya es masiva Pronto en la universidad ya voy a hacer que me inscriban Me graduo de cirujano, esta idea es muy lucrativa Como gozaría operando a extranjeras y nativas Y ganaría más dinero que veinte cooperativas